Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer evidentemente de manera mucho más rápido todo el proceso para tratar de ajustar el tiempo. Tanto la presentación completa como un texto que lo acompaña está a su disposición en la Defensoría, si hubiera interés por parte de algunos de ustedes en revisar. Yo voy a tratar de empezar… no voy a leerles todo esto, sino quiero simplemente recordar un dicho que creo que es común para muchos de nosotros, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, o del plato a la boca se cae la sopa. Y en este sentido lo menciono porque desde el 2007, cuando la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia fundamental para nosotros, en ese momento que echó por tierra un proyecto que se le llamó la Ley Televisa, que era un proyecto elaborado por Televisa para ser todavía más poderoso de lo que es, la Suprema Corte echó para abajo la mayor parte de los artículos que generaban esta posibilidad, gracias a que el Senado metió una acción de inconstitucionalidad. En esa sentencia de más de 700 páginas, empezó diciendo esto que está con negritas acá, para que veamos que desde el 2007, ya desde la Suprema Corte de Justicia, planteaba que el modelo de comunicación concentrador, mercantilizado, pone en evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a las emisiones y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa desde el punto de vista de los receptores. Además, esta Suprema Corte, que echó por tierra ese intento de reforma en ese momento, le pidió a los legisladores, al Poder Legislativo, les dijo que estaba obligado a regular ese modelo de comunicación concentrador y mercantilizador. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Por eso ubiqué esta cita, particularmente porque es evidente, con muchos de nuestros países, pero creo que en eso puede que sí, les ganemos un poquito, el modelo concentrador. Y no les voy a platicar porque voy a brincarme varias. De esta simplemente, cuando hablamos de qué pasa con el modelo concentrador después de las reformas de comunicación, estamos todavía muy cerca de que se aprobó y se modificó la Constitución, que desde la Constitución ya quedaba clara la necesidad y el ordenamiento constitucional de ponerle a un alto a los niveles de concentración, incorporarlo y concebirlo desde la ley. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, del 11 de junio al 13, modificó siete artículos constitucionales, entre ellos fundamentalmente el artículo 6to y el artículo 28, que es el que prohíbe los monopolios. Promueve la convergencia legislativa entre telecomunicaciones y radiodifusión y establece una situación que para nuestro punto de vista es fundamental. dice que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos y ahí ya cambia la ecuación. Un servicio porque para empezar, si son servicios públicos, se reconoce porque los servicios están para satisfacer necesidades de los ciudadanos. Los servicios públicos reconoce que existen necesidades de comunicación y por eso les denomina la constitución servicios públicos a los dos servicios, tanto el de telecomunicaciones como el de radiodifusión. regula la competencia al crear la figura no de dominancia, sino de preponderancia. Están ahí establecidas las reglas. Otorga autonomía a los órganos reguladores, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y suma derechos fundamentales de los ciudadanos como usuarios de audiencias. Y dice la Constitución, las leyes deberán de establecer mecanismos de garantía de los derechos de los usuarios y de las audiencias. Eso ya para nosotros es un enorme avance. Sí, la reforma tiene avances, pero lentos. Después la ley se promulgó en el 2014 y en esa ley, y me voy porque es la parte que nos importa, establece la obligación a todos los medios de comunicación de contar con códigos de ética y a la radiodifusión, o sea, la radio y la televisión abierta les pone la obligación de tener defensores de audiencias, no a la televisión restringida, que está ubicada como telecomunicaciones, y define un listado de derechos de audiencias. Sin embargo, este nuevo marco normativo, que tiene avances, insisto, debe ser asumido en el contexto de grandes índices de concentración y una larga historia de impunidad e inmovilidad del modelo comunicativo, en el que las audiencias fueron absolutamente ignoradas como sujetos de derechos. Y solamente algunos datos, ya lo saben casi todos. En televisión abierta, dos empresas acaparan en 94% del total de las frecuencias comerciales y, por supuesto, de las audiencias. De 461 estaciones concesionadas de uso comercial, 224 son de Televisa, o sea, el 48% es de Televisa. Y el 7% son las otras emisoras afiliadas. Total tiene el 55% Televisa. Televisión Azteca, que es el segundo operador, tiene el 39%. Televisa fue catalogada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como sector preponderante y se le estableció una serie de regulaciones asimétricas, que no tenemos tiempo para revisar. Ambas empresas tienen la mayor audiencia a nivel nacional, el 90%. En televisión de paga, y rápido nada más les doy el dato, acá en lugar de haberse resuelto el problema de la concentración, se incrementó la concentración en manos de Televisa, porque como Televisión Restringida es Telecomunicaciones, no está catalogado como dominante, como preponderante. Estamos en esta pelea en este momento para que el IFETEL realmente sí lo cubra. Entonces, después del 2014, o sea, después de la ley, Televisa pasó de 52 a 99 mercados, en donde es líder en la televisión restringida. En el caso de la radio, no hay nada de concentración, nada más 10 grupos operan el 70% de todas las emisoras, frente a ese panorama. ¿Qué impacto tenemos en las audiencias? Ya lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido durante toda esta semana que hemos estado reunidos, con altos niveles de concentración, evidentemente tenemos altos niveles de uniformidad, serialización, autoritarismo, una sola voz para millones de audiencias, y por lo tanto, bajos niveles de pluralidad, diversidad, acceso, en suma, valores fundamentales de la democracia. Corremos el riesgo, y me voy a ir aquí ya rápido para terminar, corremos el riesgo de que en las defensorías de audiencias que la ley hoy está planteando, a lo mejor podamos caer en un proceso de concentración de las defensorías. En el artículo 259, que lo pueden ustedes revisar, revisando la ley, nada más establece una cosa sumamente ambigua, que los concesionarios deberán contar con una defensoría, que podrá ser del mismo concesionario, conjunto entre varios concesionarios, a través de organismos de representación. ¿Qué hizo la industria? Me voy a brincar, estos son los derechos de las audiencias. ¿Qué hizo las empresas altamente concentradas? Y la industria organizada en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la industria comercial, definir que va a tener una sola defensoría para todos sus agremiados. Antes de la ley teníamos cinco defensores de audiencias de los medios públicos federales y un defensor de audiencias en un medio privado. se crea una asociación mexicana de defensores de audiencias, con estos pocos era muy fácil crearlo. Después de la ley, tenemos ocho defensores, que la ley obliga. Y tenemos defensores en cinco medios públicos, no tenemos defensor en uno de ellos, pero se agregó, en este caso la mía, que es el sistema público de radio y fusión, que lo creó la ley, apenas es reciente, nuevecito, no sé cómo se quita eso, para terminar la última gráfica, la última diapositiva. MBS, con un conflicto que tuvo la emisora, desapareció a su defensor y se sumó a la defensoría colectiva de todos los medios privados. Un defensor en el canal del Congreso y una defensoría de todos los medios privados, que es la CIRT. Nada más como dato curioso, antes de venir para acá, les quería yo traer información acerca de esa defensoría concentrada. Me metí a la página y si uno va a la página, se mete al link del defensor y nos aparece un mensaje de usted no está autorizado para ver este recurso. Entonces no les pude traer información, porque no estoy autorizada para ver el recurso, a pesar de que soy audiencia. Con el riesgo de desdibujar y de legitimar. ¿Qué va a pasar con la nueva ley? Una gran incertidumbre tenemos, una gran incertidumbre. Al dejar abierta la forma de organización de los operadores, resulta difícil calcular el número de defensores que tendremos en México. Tenemos como medios privados, dos mil ochenta y dos frecuencias, tanto en radio como en televisión, ciento cuarenta y cinco medios públicos, federales, treinta y seis medios públicos en los estados, tenemos veintiún radios, digo, dos radios de otros poderes, el legislativo y el judicial, 20 emisoras indigenistas y 51 medios universitarios, 15 medios comunitarios, total dos mil doscientos veintisiete. Vámonos a un extremo, tendríamos que tener, podríamos llegar a tener dos mil doscientos veintisiete defensores, si fuera uno por medio, ese es un rango, y el siguiente rango podrían ser siete. Así de grande es la incertidumbre que en este momento tenemos los defensores y tenemos que pelear para que la figura sea reconocida como una necesidad, ya que atiende a un servicio público, que resuelve una necesidad. Ya no voy a plantear en este momento los retos, yo espero que si en el diálogo surgen algunas preguntas, podamos avanzar porque ya tengo el cero enfrente, doble cero tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!